Esta convocatoria hace parte de un programa y de un convenio interadministrativo entre el municipio de Sonzón y el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, donde teníamos una base inicial que era el guión museológico, que es toda la parte del contenido escrito e informativo al público sobre la Casa Museo de la Cultura, porque como lo hablábamos ahorita, no es solamente una casa que es patrimonial por su arquitectura, sino que alberga un acervo de artistas y de personajes, de bibliografías, de contenido artístico, mucho contenido variado que es patrimonial, por supuesto, y por eso se cataloga ya como Casa Museo. Al catalogarse de esa manera, se genera esta necesidad de comunicar al público de una manera más especializada los contenidos. Entonces, está esta primera etapa del guión museológico, que como digo, es el contenido escrito. Luego está la segunda etapa del guión museográfico, que es la puesta en escena de todo este contenido escrito, como a través de señalizaciones, de muebles especiales, porque son fabricaciones que no son comunes al medio, que no se consiguen en ninguna parte, sino que hay un diseñador industrial detrás, hay un diseñador gráfico, un arquitecto, una museógrafa, se conjuga todo ese equipo interdisciplinario, se genera esta puesta en escena de exposición y posteriormente se empiezan a generar las primeras etapas. Esta socialización pertenece a esta primera etapa de señalización de la Casa Museo. Luego, en años posteriores, va a venir la Sala Rómulo Carvajal, la Sala de los Tejedores de la Memoria, la Sala de Exposiciones Itinerantes. Hay varias intervenciones, pero que debido al desembolso de dinero que genere el instituto, se podrían hacer todas completas o por partes como lo estamos haciendo en este momento, que es esta primera etapa. Y ahorita, a finalizar noviembre, esperamos poder ya socializar esta primera etapa, pero ya en vivo, ya viendo los productos, viendo las señalizaciones, interactuando con ellas, leyéndolas, informándonos e interesándonos más por esta casa que es de todos los onzonejos. Sí, realmente el trabajo que ha venido haciendo la Dirección Técnica de Cultura y Patrimonio, basados en el Plan Municipal de Cultura 2012-2023, y basados también en los planteamientos de la Red Museos, es fortalecer, ir fortaleciendo cada uno de los museos. La Casa Museo de la Cultura nace en el 2014, pasa de ser Casa de la Cultura a museo, y vemos que tiene una cantidad de valencias, y comenzamos a traer en el 2020, inicialmente con un registro fotográfico de cada una de las piezas artísticas que tiene, como el mural de la rueda, el patio, el lienzo de zafo, entre otros. También una documentación audiovisual de los espacios, en el 2021 generamos el guión museológico, que es como hacer toda la historia de la casa, del devenir de la entidad, de la casa de la cultura, de la municipalización, de cada una, las fichas de cada una de las obras de arte. Para el 2022 se viene la creación del guión museográfico, que es cómo exponer la casa, y este año esta primera implementación del guión. Para lo cual, todo esto que he venido contando ha tenido un equipo de profesionales de manera interdisciplinaria, que ha tenido, por ejemplo, un arquitecto experto en patrimonio, que es el sonsoneño Henderson López, para lo cual hemos pensado que todo lo que se haga en el inmueble, pues respete las tapias, el bareque, los pisos, y que tenga una mínima intervención para que siga siendo una casa digna de mostrar que a su vez sea ese ejemplo de protección y cuidado del patrimonio arquitectónico, pero que pueda tener algunas modernizaciones para mostrar las salas con más calidez. Ejemplo de ellos, por ejemplo, el tema de iluminación, el tema de mamparas, de señalización, de textos, que no van a tocar en ningún momento la estructura del inmueble. Este proyecto, ya de la implementación, es de 25 millones de pesos, de los cuales 19 van exclusivamente a la parte de mobiliario y de señalización, y ya los otros son los honorarios de los profesionales que están adscritos al proyecto. Y, por supuesto, el municipio de Sonson aporta con los eventos de socialización, con la difusión y, por supuesto, con el inmueble que se ve muy positivamente afectado, que es la Casa de la Cultura. ¡Gracias!